Es un primer borrador Bueno, dale, dime, dispara Bueno, es una novela En una novela no hace falta escribir la verdad o siquiera algo creíble No, ¿cómo? ¿Qué no es creíble? No, Benjamín, la parte esa en la que el tipo se va lejos Él llorando como si fuera un desgarro Sí, ¿qué? Ella corriendo por el andén como si se le estuviera yendo el amor de su vida Casi cayéndose en las vías como queriendo gritar un amor que nunca se ha atrevido a confesar Sí, eso fue lo que pasó ¿O no? Sí, eso fue lo que pasó ¿Por qué no me llevaste contigo? ¿Cómo sigue la historia? Bueno, si quieres puedo poner que el tipo se pasó diez años contando guanacos en el desierto de Atacama Y que cuando volvió te encontré fiscal, casada y con dos hijos ¿Quieres que ponga eso? Sí, o que él volvió casada con una muñequita argentina preciosa aristocrática Una mujer divina ¿Qué culpa tuvo ella si no la supe querer? Qué final desagradable tiene esta novela De mierda ¿Viste? No quiero dejar pasar todo de nuevo ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no haga nada? Hace veinte años que me pregunto y hace veinte años que me contesto lo mismo Déjalo, fue otra historia Ya pasó, ya está No pregunten, no pienses Pero no fue otra historia Fue esta Es esta Ahora quiero entenderlo todo ¿Cómo se hace para vivir una vida vacía? ¿Cómo se hace para vivir una vida llena de nada? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para vivir una vida vacía? ¿Cómo se hace para vivir una vida vacía? Gracias.